Hola amigos, buen día, acá iniciamos con un nuevo vídeo más de mi bella Guatemala y ahí ya Noé y Antonia ya están ahí Estamos arreglando unos adornos acá, el cumpleaños de nuestra nena Mariela Mariela, ahí está, Jope Estamos preparando unos adornos Ah, pero cuesta vos, quieres pasar Ah, sí, la verdad sí cuesta bastante Ahí tenemos a Antonia y a Marielita y a Eddie Ah, por cierto, Marielita va a cumplir unos 7 años Acabar la fecha del día del padre Sí, es cierto, sí empezamos acá con otro vídeo más Ahí podemos observar el adorno, ya los están arreglando Ah, sí, por cierto, ahí se miran bien calidad Sí, cabal, ahí Lo bueno que esos son los adornos que ahí pueden observar Ahí están los vejigos, ¿vejigos cómo lees? Sí, vejigos, creo que lees Sí, vejiga, otro lado es globo Ah, sí, globos Globo es aparte Aparte, ¿qué? Son unos grandes Ajá Son grandes Ahí podemos observar, Eddie ya empezó a amarrar, sí, cabal Ahí va Antonia amarrando, ahí va el otro Ahí podemos observar bien que Ah, bien se calienta, se explota, ven Explota Ah, sí, ese también Ahí sí se mira más calidad Ahí pueden observar el adorno que ya los están Poniendo ya para que Esos adornos para que dé buena vista, va Eddie Sí, vejate que enfoca más Da más ¿Cómo te dijera yo? Da más Sí, enfoca más como si Grilla o algo así, va Ajá Y con los globos ahí, mira Y ahí, mira, ahí como ve Ya ve, estábamos empezando a colgar una ¿Una? Bastante, un solo Más que todo un niño Ah, al menos que vos te subas arriba No, así, tirando como Con un palo Ah, con un palo Mamá, hazlo así, mira Ajá Ve, primero sale su bucha, Antonia Esa ahí lo están en preparación, la vequilla lo están inflando Sabes que Antonio casi no tiene bule Aire llevas estos Ja, esos llevas sin aire Ya hay diferentes colores Hay verdes, azules Y ese color, ¿cómo se llama? Rojito, va Rojo Hay blanco Hay naranjas Y a colores ¿Y ese, qué color es? ¿Cómo? Yo ni Como verde, pálido Como verde, pálido, va Exacto Pero hagámoslo así de cuatro Ah, por cierto Aquí está la piñata también Ahí pueden observar la piñata Que la nena ya está cumpliendo sus Ay, sí ¿Y tú lo vas a reventar? Sí Ah Cabal Ah, también Y por cierto Acá podemos observar también Que están preparando la comida Ahí pueden ver Eso es un caldo de gallina Ah, caldo de gallina Caldo de gallina ¿Cuántas gallinas se jodió de gallina? Seis Seis Lo asesinaron Mira Lo que hizo Entonces Mira La nena Sí te ganó Voy a saber Qué estabas haciendo Por eso Cabal Eso sí da buena vista Y A mí me gusta Cuando hay adorno Sí Sí Se ve en calidad En calidad Pero eso se calienta En el sol Se explota Ajá Pero el sol casi no No, si no Solo en la sombra Quiere Ahí va a hacer Mucha calor Revienta Cabal ¡Pau! Va a ser Ahí Medio se explota Pero Hay calorcito Acaba que ni se aguanta Por Dios Ahí podemos ver Ahí está Vamos a ver una apuesta Con la María La A Pero la otra ¡Ah! Mira Te ganó Ahí está Ahí tenemos a la niña Pues por cierto Esa es mi nena Que ya está cumpliendo Sus siete añitos De vida Y gracias a Dios Que eso fue El regalo Que me regaló Más grande Que cabal Esa fecha Fue cuando Era el día del padre Fue cuando ella nació Ella nació ¿Y cabal? Ah sí Cabal Día de todos los Presidentes Hay que ir a votar A ver ¿Quién? Ahí está Ah Hoy sí Está saliendo Sí cabal Esta calidad Ahora amarrar una pita De repente te va a llevar Para Este de repente Te va a llevar Para arriba Cabal Te va Para arriba Uno Uno Dice todo Ah sí Ahí va Uno Mira No son mentiras Uno Ahí le dan al otro Bueno Mira que ya no lo tiene Pero como le darían a eso Digo yo Saber Yo no entiendo eso Es puro Es increíble Porque mira Intentado Lo tiras así No Yo digo que es Saber A menos saber Cómo le darían Para jalar Sí Mira Uno Va a decir Antonio Ya se le están Hillando los globos Antonio Ahí podemos observar Bien Tantas vueltas hay que darle Porque si no se riegan Va Se logran regar Cuesta componerlo Otra vez Diferentes De diferentes Colores Eso Ahí está el azul Eso Eso Soplarlo Ah mira Pues se la tuvimos Luego se van a explotar Bien ralos Se mira Tirar una onda Va Ahí va pues Cuidado ahí Exacto Ahí podemos ver Las piñatillas Ajá Ahora solo De amarrarlos Y Por eso quería más Echale otro Aquí me voy a colgar Aquí me voy a colgar Puro Judas Puro Judas Ahí Ahí se va a quedar Pero Ajá Blanco Tiene bien Bien tiene ahí Tiene bien Ajá Eso Te la bolsa Cuántas Vejiga trae Como Como Cien Digo yo Cien trae Cien trae Mira viste Se reventó el primero Mira viste Que de grande Se ve Calidad Eso 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 Ahí Ahí Si Está Calidad Ya Ahí Tenemos Algo Ahí Va El sapo A guindar Eso Cabal Ahí 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 Es muy Llega ¿Será? Muy Llega Tiene Porque Tío Bajo A ver Para bajar Ahí Ahí Viene Ahí Vas a aparecer Don Ramón Porque Se va Arriba Es que La vez Pasada Ya está Ahí No Y ahí No se Mira Ahí No se Mira Más Bajito Si da Porque Da Buena Vista No Bueno Bueno Amigos Con este Video Hemos Llegado Al Final Bueno Gracias Por Visitar Nuestro Video Gracias A visitar Nuestro Canal Hasta la Próxima Adiós Adiós Adiós